Hola, hola. Qué gusto saludarles. Mi nombre es Nelly Endara y soy experta en la formulación y gestión de proyectos de desarrollo. Mi experiencia de aproximadamente 40 años se ha desarrollado en métodos y técnicas de intervención social participativa, planificación, monitoreo, evaluación, sistematización, manejo ambiental, movilidad humana y grupos de atención prioritaria, tanto desde organismos de cooperación internacional como organizaciones de la sociedad civil y sector público y privado a nivel nacional e internacional. Les doy la bienvenida a este innovador proceso de capacitación para una eficiente y sencilla formulación de perfiles de proyectos sostenibles. En este módulo voy a compartir con ustedes información teórica y práctica de un ciclo completo de planificación y formulación de proyectos, desde la generación de la idea hasta concluir las fases de ejecución y evaluación. Revisaremos importantes conceptos y términos propios del lenguaje planificador, así como también las especificidades técnicas de cada uno de los elementos del proyecto. El objetivo concreto de este módulo es que los participantes elaboren de forma técnica y eficiente un proyecto que se adapte a formatos de cualquier organismo de cooperación y financiamiento, ya sea nacional o internacional. Este módulo se basa fundamentalmente en el enfoque SIP. Analiza el contexto, insumos, procesos, productos, que constituye un mecanismo para organizar el proceso de la formulación de proyectos. Este enfoque se convierte en un ciclo cerrado y continuo para definir y lograr soluciones sucesivas que permitan impulsar las metas del desarrollo sustentable. Espero que este tercer módulo sea una experiencia lúdica y que podamos entablar un diálogo de saberes donde aprendamos todos. Aquí les espero. ¡Gracias!